El director de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Mauricio Ordaz Flores, dijo que en colaboración con la Dirección de Comercio, clausuraron el fin de semana pasado cuatro salones de eventos. Explicó que los salones de fiestas ubicados en la carretera Río Verde desacartaron las indicaciones del cierre de actividades de estos negocios durante el semáforo rojo. Estos salones fueron clausurados porque estaban llevando a cabo una actividad, lo cual no contaban con ningún permiso por parte de la Acción de Comercio, por parte de Protección Civil y por supuesto no contaban con la contingencia que estamos manejando. Esta nueva modalidad está estrictamente prohibido llevar. Continuaremos con estos operativos en toda la revisión, exhortar a los propietarios de los salones, evitar llevar estas actividades. También recordó que desde que dio inicio la pandemia y bajo la nueva normalidad, se han clausurado cuatro salones y amonestado a otros seis. Ordaz Flores explicó que ya se han tenido pláticas con los dueños de los salones de eventos, por lo que saben perfectamente que está prohibido por el momento dar servicio. Si tuvimos una reunión con ellos, ellos tienen perfectamente el conocimiento que está estrictamente prohibido llevar a cabo esta actividad. Entonces lo están haciendo con toda la intención y con toda la premeditación del mundo de llevar a cabo esta actividad cuando saben ellos perfectamente a través de un oficio, a través de un documento que les entregó nuestro alcalde que estaba estrictamente prohibido. Entonces esos sí están reincidiendo. Si nosotros volvemos a acudir este fin de semana y volvemos a encontrar abierto la Dirección de Comercio como Protección Civil, yo les retiraría su dictamen, así como la Dirección de Comercio les quitaría su licencia de funcionamiento. El funcionario indicó que se realizan recorridos de vigilancia permanente, por lo que exhorta a los propietarios de estos establecimientos a evitar a llevar a cabo estas actividades, ya que a los que reincidan se les retirará la licencia de funcionamiento. Con imágenes de Salvador Covarrubias, Germain Santos, Noticieros Canal 7.